¿Quieres el verdadero, el de fantasía o el de trabajo? Los tres. Los tres, bueno. Mi nombre es Antonio Gaitán Muruato. He hecho muchas investigaciones y dicen que es japonés el apellido Muruato. Ese es el oficial. Ahora el de fantasía es Nikolaj Yevly Kostrov. De donde sacamos Nico, Lico, esos son. ¿En qué años inició a trabajar como payaso? En 1973, un 15 de marzo de 1973. Acabamos de cumplir 43 años de vida en el personaje. ¿Ha sido difícil? Ha sido mucho, pero muy divertido. Creo yo que alguien que toma un personaje de esta naturaleza o que es artista, locutor, cantante, si toma esto como una diversión, nunca se aburrirá y nunca estará triste. Así lo he tomado yo, como una diversión. Incluso para mi trabajo normal, que era el del Canal 5, entré yo a trabajar allí a los 15 años de edad. Duré 43 años trabajando allí en el Canal 5 como empleado. Incluso ese trabajo lo sentía yo como que estaba en mi casa, no sentía absolutamente ningún problema de estar trabajando allí. Así es de que esa es una de las razones por las que siempre me ve sonriendo. Porque es un trabajo muy lindo. Algunas personas se preguntan por qué sustituir el maquillaje por una máscara. Bueno, se los voy a decir, mucha gente creía que porque yo tenía la cara quemada, se quemó la cara y no, no, no era eso. Mucha gente creía que era yo un ministro de los testigos de Jehová y que naturalmente para no, que no me conocieran y no me criticaran, verdad, o no me corrieran de la congregación, yo me ponía máscara. Pero ninguna de las dos... Eran mitos. Eran mitos, sí, exactamente. Eran mitos, perdón, creían que siendo ministro de los testigos de Jehová creían que era porque yo hacía muchas preguntas en televisión, muchas preguntas referentes a la religión, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo. Así que decían, no, pues es un ministro y no quiere que se le conozca. Pero la razón de la máscara real es que pues yo no tenía ninguna experiencia en pintarme y el que dejó el cargo, ese se quejaba de que tardaba una hora en pintarse y una hora en despintarse y una hora de trabajo, pues eran tres horas. ¿Quién era? Bim Bón, un payasito que se llamaba Bim Bón, espero que todavía tenga buena vida. Y entonces me dijo, le dije a don Pedro, no puedo, señor, yo no sé pintarme, yo eso, yo lo otro. Y dice, nada, mira, tú te haces una máscara así, mira, una máscara de payaso, con ojos de payaso, nariz de payaso, boca de payaso. Te pones una peluca que te va a dar mi señora y te pones un saco de los que yo uso, que el señor Meneses, conoces a Rafael Fismores. Así tenía el cuerpo también, así que para que te veas ridiculón, para que te veas así, uno así medio sonso. Bueno, los sonsos siempre he sido, ¿verdad? Y este, así, así nació Nicolico, después un juego de palabras entre él, la gerente y yo, llegamos a la conclusión de Nicolico. Me gustaría hacer, ¿de dónde es usted? Yo soy. Antes de ser este personaje, ¿a qué se dedicaba? Bueno, mira, originalmente yo soy de Zacatecas, de un pueblo que se llama Pánuco. No es el Pánuco de Veracruz, sino es el Pánuco de ahí de Zacatecas, que en latín quiere decir panu, quiere decir panino. Mucho, mucho, cuo es agua, panu, cuo, mucha agua, y ciertamente había mucha agua. De ahí, no te creas que salió, y nada más yo, sino salió un conquistador español que dominó todo el sur de Nuevo México y aquí, Texas. Se llama Juan, ¿Juan qué? Ahorita no me acuerdo, pero es un gran conquistador. Nacimos en el mismo pueblo, a diferente edad, pero con diferente característica. Él acabó con mujeres, hombres y niños para conquistar, y yo vine con una sonrisa, con una amabilidad, y también soy conquistador. ¿A qué se dedicaba antes de ser payaso? Antes de ser payaso no me dedicaba a nada, a nada. Estudié la primaria y se acabó la primaria, y durante la primaria yo era periodista. O sea, vendía el periódico, pero era de los que no tenía un puesto de periódicos así en las esquinas, sino yo salía con mi montón de periódicos, y el mexicano, el fronterizo, el pepín, la familia Hurrón, todos esos, y salía por las calles a vender. Después de eso, me llamó un hermano mío que ya trabajaba en radio, que iban a abrir una televisora y me dijo, véngase para que aprenda. Fui y aprendí, yo creo que lo aprendí bien porque duré 43 años trabajando allí, a los 15 años entré. ¿Una de las anécdotas que recuerde más, una anécdota alegre? Una anécdota alegre. Uy, hijo humano. Casi las anécdotas casi no son alegres, son pícaras las anécdotas. Como por ejemplo, te voy a contar una. Allá en Palomas, una muchacha, tiene unos 20, 25 años, ¿verdad? Armadísima, me dice, oiga, yo lo quiero conocer, yo quiero conocerlo como es usted en persona, ¿por qué no se quita la máscara? Y entonces me la llevé así para un ladito, que no me viera la demás gente, ¿verdad? Y me desabroché todo y me la quité y dice, ¡ay, no, póngasela, 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 por favor! Esa es una anécdota que te puedo yo decir. Ya no me acuerdo de las demás, ¿verdad? Pero siempre ha habido algo. ¿Y alguna anécdota triste? ¿Triste? Que lo haya conmovido. Bueno, que me haya conmovido, te voy a decir que en la trayectoria de Nicolico se han hecho varias cosas, he hecho varias cosas. Una de ellas es la de haber trabajado junto con Carlos Amaya, ¿sí sabes quién es Carlos Amaya? ¿No sabes? Casi a diario puedes transitar por la calle, Carlos Amaya. Bueno, pues él trabajaba para la Cámara Junior, era locutor, pero trabajaba para la Cámara Junior, recabando fondos para los niños desvalidos. Duraba hasta tres días, sin comer y sin dormir, para pedir dinero. Y fui invitado con él, a ayudarle a él. Lo más triste, lo más violento es que llegara una señora con su bebé a pedir ayuda. Y el bebé mira los bracitos colgando. ¿Has visto los niños que presentan de África? Sí. Los huesitos y todo eso, así, hijo, bueno, fue una cosa terrible que, pues me convovió mucho. Pero me animó a la lucha que yo estaba haciendo, me animó a pedir y pedir y pedir y acordándome de esa criatura. Eso te lo puedo decir. ¿En qué año fue esto? No, pues eso de los años, fíjate, Carlitos Amaya duró como 10 o 12 años haciéndolo cada año. No te puedo decir, pero ya estaba Nicolico. ¿En los 60, en los 70? No, en los 70 no, ni en los 60, sería en los 80, porque Nicolico empezó en el 76. Ha de haber sido como en los 80, cerca de los 90, por ahí así, más o menos. ¿Alguna figura de Ciudad Juárez o del estado que haya conocido usted que iba a sus programas? Una de, digamos, como figura, como política o artística. Artística. Bueno, pues siempre, siempre nos visitaba cuando venía a Ciudad Juárez, ¿verdad? A manera de publicidad y lo que tú quieras y gustes. La Chilindrina, este, ¿cómo se llama? Cepillín, Capulina. Todos ellos nos visitaron ahí en el programa. Y nosotros trabajábamos abriendo la función. Nosotros trabajábamos abriendo la función cuando, por ejemplo, se presentaba el Chavo del Ocho en el gimnasio municipal. Nosotros sabríamos la función. A veces hasta con una lucha libre contra Nicolico, contra el tunero. ¿No llegaste a saber esas luchas? No. Desafortunadamente hubo un incendio ahí en el Canal 5 y se quemó mucho material de eso. Pero era muy poco. Pero también la gente pensaba que era luchador, ¿no? ¿Cómo? Muchas personas pensaban que era un luchador. Sí. Y, bueno, luché, digamos, cómicamente, podríamos decir. Pero era narrador de lucha libre en serio. Cuando se presentaban los luchadores en el gimnasio Allende, que está por allá, por la colonia aquella de por allá, era narrador de lucha libre. Le he hecho de todo. La vida me ha encaminado por diferentes rumbos. Pero, como te digo, todos alegros, todos llenos de alegría, todos llenos de entusiasmo. ¿Tú has alguna anécdota con Roberto Gómez Bolaños? Sí. Sí, tuve una anécdota que me bajó un poquito. No mi admiración para él, sino por ver la injusticia con que era tratado. En una de las veces en que vino, estábamos los dos en el mismo camerino. Y me asomé y le dije, está lleno, está lleno de gente, el gimnasio está a reventar. Le dije, qué padre, les va a ir muy bien. Y él, así con esa dejadez, con esa falta de entusiasmo, me dice, ¿y de qué sirve? ¿Cómo que de qué sirve? Pues hay mucha gente. Dice, bueno, para que estés enterado, yo trabajo para Televisa. Y toda organización que trabaja para Televisa, nosotros, algunos cantantes y todo eso, ellos arreglan todo y nos dan un sueldo. Así que si hubiera habido la mitad de gente, a mí me hubieran dado el mismo sueldo. Y si ahora que está lleno, a mí me van a dar el mismo sueldo. Esa es una anécdota con él. ¿Uno le dijo cuánto le da? No, no, y no estaría de mi parte correcto preguntarle cuánto le pagan. No, pero me dijo que él tenía un sueldo y Televisa era quien mangoneaba todo lo demás. ¿Mucho o poco? No, era el que captaba todo. Y de Capulina tengo una mucho, pero muy desagradable. No para mí, a mí no me pasó nada. Pero en primer lugar, cuando venía, iba a venir Capulina, ofreció que iba a regalar tres bicicletas a quienes triunfaran en un concurso de baile. Sí, jovencitos que triunfaran en un concurso de baile. Llegó la fecha, no llegaron las bicicletas, no teníamos las bicicletas. Y las muchachas del grupo dicen, pues así entramos. Así entramos, no le hace que nos dejen entrar y ver el espectáculo. Ya si no concursamos, pues ya ni modo. No las dejaron entrar. No las dejaron entrar. Y luego cuando yo hablé sobre el concurso y los premios, dijeron, no, 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 no. Ese es un atractivo para que venga la gente, para que va. Y lo peor fue esto, que ya Capulina, arriba de, porque nos presentábamos en un rin. ¿En dónde se presentaron? En el gimnasio municipal. No quitaban el rin, actuábamos arriba del rin. Entonces Capulina, desde arriba del rin, estaba recibiendo los aplausos y todo de la gente, ¿verdad? Y los niños querían saludarlo, querían estrechar su mano. Y ahí van, ahí van. Y los más chiquitos, pues los llevaban la... Los papás. Los papás los llevaban y lo arrimaban y todo eso. Y allí en la orilla del rin, a que los saludara. Entonces dice por el micrófono, dice, por favor, todos los padres de estos niños, llévenselos a sus asientos. Déjenme trabajar. Ese era su trabajo, el atender a los niños. No decir sus chistes o atender a los niños. Se retiraron. Pero se fueron yendo, 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 yendo. No terminaba la función cuando había cuando menos un tercio, no, cuando menos tres tercios de los asistentes fuera, que ya se habían ido. Eso, eso no me gustó y me parece, es una anécdota muy, muy pesada. ¿En qué año fue esto, más o menos? ¿En qué año fue esto? Ay, no me preguntes por los años, porque apenas me acuerdo de cuántos años tengo yo. Pero estaba el programa, el programa de Nicolico en la televisión terminó en el 90, así que todo eso pudo haber sido... En el 80 y tantos, sí. ¿Con Chabelo? ¿Con Javier López? No, con Chabelo, ni Chabelo nunca vino para acá. Chabelo siempre estuvo allá en su lugar. El que vino fue Cepillín, y Cepillín, tristemente... En los 80 sí vino al estadio. ¿Quién? Chabelo, lo trajo la Coca-Cola. Pues no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo en la primaria nos llevaron a Gracielo, ahí en el gimnasio que estaba, en tal polifón, en tal polifón. Ahí, la Coca-Cola, lo trajo. Yo le dije, por ejemplo, mi papá trabajó en la Coca-Cola muchos años. Ajá. Y en ese tiempo lo trajo. Cepillín sí vino, pero desafortunadamente le fue mal por esta razón. Vino una vez ahí al gimnasio municipal y empezó a cantar y empezó a moverse para un lado. Pero en la televisión lo habían puesto como un personaje súper. Entonces, en la televisión, él nadaba con una canoa, él volaba, muchos efectos. Y los niños, cuando vinieron aquí, creyeron que iba a ser lo mismo. Y no salió un Cepillín a platicar con ellos y a cantar con ellos. Entonces, la segunda vez que vino, vino al circo de Cepillín en la feria, en la feria Expo, que estaba ahí en un lado del río, ¿verdad? Vino, ¿no? La gente no acudió. Él se la pasaba sentado, me acuerdo, en un tronco de árbol. Se la pasaba sentado ahí, triste, esperando. Que llegara la gente. Sí, suponte que no era él el que ganara o perdiera. Pero siempre el que no vaya la gente. Oiga, ¿qué opina ahora del humorismo de los payasos que están actualmente? Bueno, el humorismo de los payasos ha sido una lucha tremenda durante muchos años. Cuando yo entré con el programa, invité a muchos payasos. Pero muchos payasos entraban con sus costumbres, que se puede decir malas costumbres. Por ejemplo, si se les arrimaba mucho un niño, un pellizcote. Hágase por allá. Si se arrimaba un niño así, disimuladamente, un coco. Y hasta para allá. Así, así trabajaban. Y luego presentaban, por ejemplo, a un niño o una niña, pequeñitos, de unos tres o cuatro años. ¿Cómo te llamas? Ah, se llama. Y todo el público se reía, menos el papá y la mamá de esa criatura. Y la criatura misma no se reía. Pues, ¿cómo? Era bullying. ¿Eh? Entonces, yo los llamaba la atención y se fueron componiendo. Conmigo así eran, ya se compusieron. Y yo, a los niños, por ejemplo, venía una niña y, ay, qué linda, cómo vienes bonito, peinada. ¿Quién te peinó? Mi mamá. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye, qué bonito nombre tienes. ¿Quién te lo puso? Mi papá o mi madrina, mi maldina. Ah, qué bien. Y en esa confianza ya te empezaban a enseñar su vestidito, sus zapatitos y cómo la habían peinado y cosas por el estilo. Y esa criatura de seguro volvía, de seguro regresaba. Y ahora, ahora está muy desatado eso. Ahora hasta chistes de... Doble sentido. De doble sentido. Hasta chistes de doble sentido. ¿Ahí se pierde la presencia del payaso? No. ¿No depende del tipo de hecho? ¿A menores o parados? No, 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 no se pierde la figura del payaso, sino se modifica. Pero se modifica en, en, en este, ¿cómo se llama? En, en los adultos, en los niños se modifica y en los adultos es más, como más aprobatoria. Por ejemplo, tú estás de persona grande, ¿verdad? Yo de payaso. Y en lugar de jugar con los niños, de hacer eso, de hacer lo otro, me aviento un chiste en el que... No, y estaba la vieja barrigona entrándole a la cerveza. Eso sí, barrigonzota, y entrándole a la cerveza. O sea, tú te ríes como persona mayor, ¿verdad? Sí. Pero ya no estás trabajando para los niños. Sino para el adulto. Ya estás trabajando para el adulto, exactamente. ¿Cómo, cómo le gustaría a usted que lo recordaran? Pues me gustaría que me recordaran, nada más, que me recordaran. Cada quien tiene su opinión de cómo, cómo fui, cómo he sido, cómo soy. Lo único que me gustaría es que me recordaran. Cada quien a su manera, pero que me recordaran. Así es. Gracias, señor. Ángel.